Comprador, hago como el vendedor, ¿cierto? Entonces, eso debemos exigírselo al cliente, ¿no? También por el tema de valoración aduanera. Si nosotros tenemos una factura en la que no está definido el... no está... no tenemos definido el flete y viene en términos SIF, entonces nos queda complicado desglosar en la declaración de importación las casillas que suman la casilla de valor en aduanas. Entonces, eso es a lo que hay que exigirle al cliente, ¿sí? Para poder valorar la mercancía y tributar sobre lo que realmente la mercancía vale. No sé si tienen preguntas al respecto. Bueno, creo que ahí ya resumí el tema de valoración aduanera con respecto de los efectos tributarios. Digamos que dependiendo del ICOTERM se genera el efecto tributario. Si yo estoy hablando de un DDP que es todo pagado, ¿cierto? Entonces, hablamos de un efecto tributario distinto porque el efecto tributario en este caso es para el vendedor que asumió todo hasta la importación. El comprador no está pagando ningún tributo. Entonces, el vendedor es el que asume absolutamente todos los derechos de importación, transporte seguro sobre la mercancía. Y el comprador, aparte de que va a pagar mucho más de lo que vale la mercancía, no va a poder llevar eso como deducible porque no le está importando, ¿sí? Eso es un efecto tributario, digamos, que por eso ese término de negociación no es tan viable y no lo manejan todas las empresas a menos que hayan filiales, ¿no? Que entonces, obviamente, si la casa matriz está pagando y la filial está recibiendo, pues no hay una pérdida para la filial. La cuantificación de la base grabable de los aranceles siempre se reflejará en un ICOTERN CIF o CIF, que era lo que ya estábamos hablando, el valor en la dana de las mercancías se convierte posterior en la base grabable cuando yo hago la modificación a la tasa de cambio y sobre eso genero mi base, mi tributo tanto en arancel como en IVA. En CIF, si el importador quisiera obtener un seguro adicional, este valor se debe incluir dentro de la base grabable para efectos de la determinación de los tributos a baneros. En DDP ya lo hablamos y pues EXPORT, FCA y FOB es la negociación a cargo del comprador, entonces tendríamos que tener los demás documentos para poder valorar la mercancía, que es la certificación del documento de transporte, el documento de transporte, verificar si hay otros gastos o gastos conexos para poder valorar la mercancía. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, en este caso, estamos determinando una factura se debe incorporar el término de negociación, si es, por ejemplo, EXPORT, FCA. Si no se coloca la versión, sí, yo voy señalando allá, la versión se tendría como versión 2000, pero es recomendable que se coloque siempre la versión porque tenemos versiones desde 1960 y, contrario a lo que pasa en Colombia, que las normas, digamos que los decretos se derogan, ¿cierto?, uno reemplaza al otro, estas versiones no han sido derogadas, es diferente, han salido varias versiones que, digamos, en cierto sentido, han mejorado la una a la otra terminando en 2010. Entonces, si yo no defino la versión del término de negociación, no es, digamos, que podría ser discutible con la DIANA y no se tendría por qué sancionar, pero para efectos de las obligaciones mías como comprador y las obligaciones que tenga mi vendedor va a ser discutible, van a ser discutible, digamos que los cumplimientos. Dependiendo del término de negociación se deberán solicitar los documentos que permitan determinar el valor de la mercancía y discriminar los fletes. Aspectos generales, como les comentaba, debemos ser muy específicos en las obligaciones cuando las consignamos, notificar al comprador o el vendedor notificar al comprador, por ejemplo, cuando entrega la mercancía, hacer firmar un comprobante de que efectivamente hay una entrega para demostrar en posteriores procesos que el riesgo de pérdida o daño se hizo, en algún momento se hizo la entrega y entonces a partir de qué momento asume el comprador ese riesgo de pérdida o daño. ¿Qué más les puedo comentar respecto de términos generales? Ya les hablé de la seguridad. Bueno, también hay un término, hay un aspecto general y es avisar sobre el recibo de la mercancía, es decir, así como el vendedor tiene el comprobante, el comprador, en el caso en el que el vendedor, en el que el comprador, perdón, no haya designado lugar y el vendedor lo entregue al transportador o tercero designado, el comprador debe avisar al vendedor ya recibir la mercancía. Creo que eso es todo. Eso es. No sé si tengan preguntas. ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Les quedó claro? ¿En serio? ¿Las versiones o no podría utilizar un DDU en este momento colocando versión 2000? 2000. Y claro que se entendería, por eso digo que es discutible con la DIAN, porque si yo coloco la versión, si coloco DDU y la DIAN me sanciona que porque el término de negociación no está, la factura no reúne los requisitos legales, pues yo discutiría con la DIAN porque pues el DDU es de la versión 2000. Pero para evitar, digamos, que ese tipo de controversias es mejor colocar el año de la versión. Y que va a terminar siempre en 2010 porque pues digamos que un DDU, un DDP es muy poco probable que se use. No sé ustedes qué término de negociación apliquen acá o cuál creerían que tienen que revisar. FCA es el que más se usa. CIP y CIF que son lo mismo. CPD también. CPD. ¿Todos? Todos menos DDP. ¿DDP? 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 ¿DAT? 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 Si la factura no viene en términos de negociación y el proveedor dice que no puede cambiar la factura por nada del mundo, pero que en términos de negociación es CPT o DDU, cualquiera de esos, ¿podría simplemente con una certificación validar esa factura? Yo creería que sí, una certificación, pero en la que se cite el número de factura, que la factura tal expedida de tal fecha, o sea, digamos que haya una correlación, porque finalmente en los procesos sancionatorios con DIAN todo se resume a pruebas, a demostrarle en la DIAN el cumplimiento de la normativa aduanera. Entonces, si yo tengo ese problema y tengo una certificación que realmente me respalde y que el funcionario no tenga duda cuando revise, ah, si esta es la certificación de esta factura, podría discutir la sanción con DIAN, ¿cierto? Aunque es recomendable que siempre venga, porque la normativa aduanera no es tan flexible como sí lo es en otros países, que es mucho más flexible. ¿Esto siempre tienen que venir en español? Deberían venir en español, pero si viene en inglés tendría que hacerse la traducción oficial. ¿Cuál es la razón de eso? En varios procesos con la DIAN se allega la certificación de la factura o, bueno, el documento que se necesite certificar traducido al español porque el idioma, según la Constitución Nacional, el idioma oficial es el castellano. Entonces, la DIAN no va a valorar la prueba si la encuentra en otro idioma. Entonces, básicamente es por pruebas. O sea, el tema con la DIAN es netamente probatorio. Y si tú allegas una certificación sin esa traducción oficial, la DIAN va a decir no, definitivamente no se especifica si efectivamente esa certificación hace parte de la factura, entonces lo sanciona por documento de soporte, conforme el 482. ¿Se ha dado que esté certificando, sea fecha, sea término, sea...? O sea, un documento de transporte, sí. ¿De España? No debería ser así porque en comercio internacional, pues, el idioma oficial, entre comillas, porque no hay reglamento que lo diga, pues, es el inglés. Entonces, no debería ser así, pero finalmente, digamos, que nos regimos por la Constitución Nacional. No sé si tengan otra pregunta. ¿Cuándo la factura viene, sí, pero no viene discriminado en los valores? ¿Ni soporte, ni certificación? Sí. Y que debemos tenerla porque, ¿cómo valoro la mercancía en la declaración de importación? No hay, o sea, digamos que no hay... Hay dos opciones, que la factura se encuentre discriminado, que debería ser lo usual, o una certificación, donde lo discriminen. Desglosando el transporte, bueno, desglosando el seguro. Eso vuelve a lo mismo. Si hay una investigación de la DIAN por valoración habanera, que en este caso ya no es almaviva, recordemos que la investigación por valoración es al importador, entonces yo voy a poder demostrarle a la DIAN. Si la DIAN me dice, apliqué todos los métodos de valoración, desde el método de transacción hasta el último método, el recurso, bueno, todos los métodos los aplicó y no encontró que efectivamente la mercancía costara lo que estamos declarando y no sanciona por el 50%, esa es la del 3.1, del 499. Entonces no sanciona, nosotros podemos demostrarle. No, si la valoramos bien, es que mire que aquí hay una certificación y me dice que este es el transporte, que este es el seguro, que si hay otros gastos están acá declarados, y en ese orden de ideas yo podría demostrar que la mercancía sí está valorada correctamente en la declaración de importación y en su soporte, que es la andina del valor. Dalia, aquí hay, en ocasiones se presenta de que el exportador manda un empaque aéreo y en lugar de escribir FCA, le coloca el DOE. Entonces obviamente ha sido muchas veces la pelea con ellos porque no pueden cambiar la factura, es el mismo cuento. O sea, con las certificaciones que nos envíe diciendo que obviamente el término correcto es tal, es suficiente para poder nacionalizarla. Yo considero que sí, pero debe ser muy clara esa certificación. O sea, debe ser tan clara que para el inspector o para el funcionario que esté revisándola, no quede duda que la certificación hace parte de la factura y no que es un documento suelto. Y si evidentemente no mandaron la certificación y ellos dicen que no pueden cambiar la factura y que no van a mandar nada y que para ellos ese FCA así sea malítimo. No. O EOE, CSAE. Corremos un riesgo porque sí, claro, digamos que una persona que maneje temas de comercio exterior y tenga sentido lógico del tema va a decir, EFCA es igual a FOB, ¿cierto? Entre comichas, marítimo, tierra, pero EFCA es igual a FOB. Pero un funcionario adanero no va a pensar así. No va a pensar así porque está pensando en el recaudo. Esto quedó grabado. Está pensando en el recaudo. Entonces va a decir, no cumple, no reúne los requisitos de la factura comercial del artículo 188 de la 4240 y nos puede sancionar. Entonces, digamos que si ustedes tienen ese tipo de problema, tendríamos que hacer un concepto para que lo conozca el general donde se diga cuáles son las implicaciones que traería que la DIAN detectara en un control posterior una factura con esa anomalía. Además que no va a ser una, van a ser muchas, porque si permitimos que el proveedor lo haga una vez, abrimos la puerta para que lo haga siempre. Porque tú nos va a decir, ay, pero la vez pasada, o es que no sé quién cita, si me permitía hacerlo y usted, ¿por qué no? Entonces es como ser permisivos con situaciones que la DIAN no va a ser permisivo con nosotros. Nos va a decir, ay, sí, yo entendí, tranquilo. No, no lo va a hacer. ¿Dani? ¿Hay algún problema? Es un costo local, es un flete interno, o sea, inland que llaman, flete inland. No, yo creería que no tiene consecuencias, porque es un costo interno. Diferente es que si tú me dices, estamos colocando en la factura, flete desde el aeropuerto del Dorado hasta, no sé, Panamá, no sé para dónde vaya. Pero es un costo interno, hace parte del... Es un costo local interno. ¿Es de la liens o de la liens? Sí, sí. Sí, yo considero que no tiene implicación para la valoración. Aunque no conozco las reglas, digamos, de valoración de cada país, pero por norma internacional, por valoración del GATT, son las mismas reglas de valoración para todos los países, ¿no? Que hacen parte de la OMA, la Organización Mundial de Habanas. No sé si tienen otra pregunta. Lo único que yo puedo, digamos, que deducir es que no sé si cambiar la terminología en la factura, como para que no quede tan abierto, como flete local o cerrarlo a que sea interno, podría ser. Especificar que es un costo interno. Exacto, flete local, costo interno, no sé. Algo que se entienda que es interno para efectos de valoración en el país de destino. Es que simplemente Inland. Inland, es que eso se denomina Inland. Eso se denomina Inland. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias por su atención y pues nada, cualquier duda me comentan por mail, entonces, si les surgen. Gracias. Ay, toca hacer una prueba. Ay, no, vamos. No, está fácil, está fácil. Es que me mandaron que no, que tiene que ser una, pero está fácil. Yo les hice harto énfasis en lo que les pedo.